Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy la profe Alejandra de su canal Maestros y Radiando Conocimiento y el día de hoy vengo con un tema muy especial y muy magnífico para todos ustedes y lo he preparado con todo mi corazón y con todo mi amor, espero que me acompañen y disfrutemos de este momento tan especial. Hoy hablaremos de una fecha que está próxima a celebrarse aquí en nuestro país y es el día del amor y la amistad. Es una fecha maravillosa donde demostramos nuestro amor, nuestro cariño, el aprecio que sentimos hacia muchísimas personas, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros abuelos, hacia nuestros papás, hacia todas las personas que tenemos en nuestro corazón. Entonces hoy hablaremos sobre su origen, qué día se celebra, por qué se celebra, entonces quédense conmigo y tomen nota de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. En Colombia, el día del amor y la amistad, a diferencia de otros países latinoamericanos, se celebra el tercer sábado del mes de septiembre. ¿Esto qué quiere decir? Que este mes, el 17, vamos a celebrar esta fecha tan mágica y tan especial con nuestras personas más allegadas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, porque en ese día hacemos muchas, muchas, muchas cosas, muchos eventos para que todos disfrutemos de este mágico momento. Pero y a ver amiguitos, ¿ustedes saben por qué se celebra esta fecha? ¿Qué piensan? Vamos a tomar nota de este dato tan importante. El inicio de esta festividad se remonta al año 1969. Antes de ese momento, en nuestro hermoso país Colombia, se conmemoraba el Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. En ese año se decide hacer el traslado de esta celebración al mes de septiembre. Pero este cambio se hizo más que todo como por una estrategia comercial, ya que en febrero se topaba la temporada escolar con la temporada de amor y amistad. Una razón más que tuvieron para cambiar la fecha del Día del Amor y la Amistad de febrero a septiembre fue que en nuestro país, en el mes de septiembre, no había ninguna celebración especial. Esta fecha estaba dedicada exclusivamente a celebrar el Día del Amor con nuestras parejas. Más adelante, el término de la amistad surgió con el fin de ampliar el carácter de esta celebración para que aquellas personas que no tenían pareja pudieran celebrar con sus amistades. ¿Y ustedes saben cuál es el origen de esta celebración? Si no lo saben, tomen nota porque ya mismo lo vamos a averiguar. El origen de esta festividad está directamente vinculado a la celebración de San Valentín. La historia de San Valentín no es muy precisa. Según la leyenda, fue un sacerdote que en tiempos del emperador Claudio II desobedeció la ley que vetaba los matrimonios de soldados jóvenes. ¿Pero y por qué el emperador sacaría esta ley? Pues resulta que el emperador creía que los soldados jóvenes enamorados no iban a tener el mismo rendimiento en las batallas. Por este motivo, él puso la ley de que los soldados jóvenes no se podían casar. No obstante, San Valentín desobedeció y decidió casar a varias parejas de soldados enamorados. Y un 14 de febrero fue ejecutado tras ser descubierto por el emperador Claudio II. Fue Gelasio I quien designó el 14 de febrero como el día de los enamorados. La fecha se extendió durante varios siglos y por diferentes países del mundo. Amiguitos, y hasta el día de hoy la festividad coincide con el día de la ejecución de San Valentín, quien fue martirizado por el imperio romano tras desobedecer la orden. Durante el siglo XX, la fecha pasó de ser una festividad netamente religiosa a convertirse en un día comercial. ¿Y qué podemos regalar en esa fecha tan especial donde conmemoramos el amor y el cariño que sentimos hacia las otras personas? Todos los regalos son muy bonitos y nosotros cuando lo entregamos damos felicidad, ¿cierto? Pero aquellos que nosotros hacemos con nuestras propias manitos desde aquí, desde nuestro corazoncito y con toda nuestra alma, son los más importantes. ¿Por qué? Porque si hacemos con nuestras propias manitos una manualidad como una tarjeta para dar el día de amor y amistad, o escribimos un poema o una carta, estamos dando algo de nosotros para la persona especial. Vamos a tener muy en cuenta que para dar un regalo no siempre necesitamos dinero. Siempre, siempre, siempre lo que nos sale de aquí, de nuestro corazón, va a ser más significativo. No olvidemos, pues, que esta conmemoración busca exaltar el amor, el cariño y la comprensión que debemos de tener los unos con los otros. Listo, amiguitos, y esto fue un poco de lo que quise compartir con todos ustedes sobre esta fecha tan importante que es el día del amor y la amistad. Espero que les haya gustado mucho, que hayan tomado nota para que comentemos esto con papito, con la mamita, con los hermanos, con los amiguitos, y les vamos a contar un poco sobre la historia, ¿cierto? Recuerden que este es su canal, Maestros Irradiando Conocimiento, y que yo soy la profe Alejandra, y que me encanta que estén aquí compartiendo conmigo estos videos tan maravillosos. En Maestros Irradiando Conocimiento encuentran muchos videos maravillosos donde vamos a aprender, donde nos vamos a divertir, con momentos especiales, con recetas, con manualidades, con videos de ciencias sociales, de ciencias naturales, de español y de tecnología. Entonces recuerden suscribirse y contarle a sus amiguitos que este canal es genial, y es especialmente para todos ustedes. ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo video!